Yo creo que no hay un obstáculo constitucional para entender que un partido político pueda ser responsable penal por un determinado hecho delictivo. Sin embargo, sí creo que sería indispensable una adaptación de las penas que se pueden imponer a un partido político para impedir, por ejemplo, la disolución de un partido político. La corrupción de un determinado partido político en una agrupación política de la isla de La Gomera no puede dejar sin referencia política a todos aquellos ciudadanos que en otras partes del territorio nacional se sientan identificados con esa opción política. Entonces, yo creo que limitarse a lo que se limitó la reforma de 2012, que es a partir de ahora también se puede condenar a un partido político, es insuficiente. Hay que adaptar las penas. No se puede acordar la disolución de un partido político por un hecho concreto, geográficamente localizado y que es subsanable o que es atendible con la condena de los responsables de ese hecho concreto e individualizado. No se puede someter un partido político a la Administración Judicial. Esto era una idea más o menos extendida. Bueno, pues piensen ahora cómo la persecución de los delitos cometidos a través de Internet ha provocado que el delito no se circunscriba al espacio de soberanía, sino que zigzaguee. Que las rutas telemáticas de tránsito determinen que el delincuente que está en Aranjoez, sin embargo, se vale de un servidor instalado en Filipinas que redirecciona a uno de Pensilvania.